Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales, curaciones y secretos mágicos Ah, pero no se olviden que también tengo rituales de magia Hoy vamos a hacer, hoy viernes vamos a hacer este ritual de embrujo Vamos a embrujar al ser que amamos, que deseamos Y solo te voy a pedir un pedazo de papel blanco, un lapicero que pinta en rojo y canela Un pedazo de canela, la mitad de una rama, no más te voy a pedir Bien, vamos a hacer este trabajo porque sigue aumentando las estadísticas basadas en la pregunta que les formule De que rituales, de que trabajos quieren que haga más, de salud, dinero o amor Y amor es lo que les interesa más antes que la salud Pero como son ustedes los que lo piden, yo no les voy a exigir que cosas hacer Son ustedes los que van a decidir el futuro de este canal Vamos a partir primero la canela Vamos a ver si la partimos por la mitad Si no queda aquí Aunque por aquí tengo unas más frágiles Porque esta está muy dura Esta está más hueca Aquí Miren, solo les voy a pedir un pedazo Con este pedacito de canela Miren el color de la canela, maravilloso Con solo partir ya huele Ya que estoy aquí voy a mostrarles Yo tengo un cuaderno con hojas blancas Así me ahorro estar busque y busque papeles Para hacerle los rituales Ya con esto me basta y sobra Nosotros necesitamos solo un pedazo de papel Miren Lo he arrancado justo sin pensarlo Que entre en la medida Tiene que ser el papel Con la medida de la rama de canela Porque la vamos a envolver Bien Este papel Tiene bordes de máquina Pues lo eliminamos ¿Por qué lo eliminamos? Lo eliminamos porque Son energía que no es nuestra Y nosotros Necesitamos hacer un trabajo Que ya no dependa de nuestra fe De nuestra voluntad Dependerá De cómo aprendamos a hacer nosotros un ritual La canela la guardo en este frasco hermético Porque así No se me desvanecen los aromas Y ahora dónde está el pedacito de canela Que había escogido aquí Miren Cogemos el papel Lo estrujamos Rompemos los cuatro bordes Porque tiene que tener nuestra energía Pero aún más Más a más Nosotros lo seguimos tocando Lo seguimos llenando de energía nuestra Para hacerlo más potente Mojamos Mojamos Humedecemos La yema de nuestro dedo Cualquier dedo Pero trabaja siempre con los índices Izquierdo o derecho Con el que acusas Y vas a bordear Los bordes De los cuatro lados del papel En este papel Tú vas a escribir A lo largo Horizontalmente Los nombres de la persona Que quieres Atraer a ti En este embrujo Ana Sonia Silva Solís Si tiene dos nombres Pues los dos nombres Si tiene uno Un nombre Pero eso sí Todos los datos de la persona No Si tiene cuatro nombres Pues buscas un papel más grande Porque tendrá que tener Horizontalmente Horizontalmente es así Largo Tendido Y debajo vas a escribir ¿Qué es lo que quieres con ella? Principalmente Que venga ¿No? Entonces vamos a colocar Que venga a mí Debajo Lo que tú sueñes con ella Arriba Vivir Con ella Ya el para siempre Ya esas son cosas demás Cogemos un papel En blanco Rompemos los bordes Los cuatro bordes Los rasgamos En el momento Que hacemos Este embrujo Todo esto Todo esto es magia blanca Así que no se asuste Humedecen Cualquier dedo índice De mano izquierda O mano derecha Con saliva Y lo pasas por los bordes Importante Cuanto más tiempo Tengas el papel Cogiéndolo de esta forma El embrujo Será mejor El trabajo Será mejor Más perfecto Más rápido E inmediato Bien Nosotros vamos a escribir Los nombres Si tiene dos Si tiene varios Los nombres Tienen que entrar En lo largo De un papel Y los apellidos Hacia abajo O hacia tus pies ¿Qué es lo que quieres? Que venga Básicamente Que tiene que venir Porque si no ¿Cómo lo vas a tener? Y luego Sobre el nombre ¿Qué es el deseo Que estás pidiendo? Vivir con ella Casarte con ella Casarte con él Vivir juntos Sin casarnos Qué sé yo Pero tú lo apuntas Arriba Lo que tú piensas Lo que tú deseas Lo que tú quieres Ya mismo Es que la persona Este aquí Que venga aquí Entonces Todo es abajo Y luego arriba Esto quedó claro En un papel En blanco El cual has rasgado Los cuatro bordes Has humedecido Con saliva Los cuatro bordes Vas a escribir A lo largo Los nombres Y apellidos Debajo ¿Qué es lo que quieres Que haga esta persona? Que venga a mí Que me pida perdón Que me llore Lo que tú quieras Pero no pidas Que llore una persona Si no es que no la quieres Para qué quieres Que llore una persona Y sobre los nombres De esta persona Tú vas a ver Cuál es el fin Que quieres tener Cuál es el objetivo De Del por qué Estás haciendo Este ritual De embrujo De magia blanca Para esta persona Yo por ejemplo He puesto arriba Vivir con ella Abajo Que venga a mí Lo básico No te No te No te No te No te Rompas la cabeza Pensando una palabra Muchas veces Se escribe En un papel Pero el ritual Empieza con tu pensamiento Con lo que tú quieres Pero el ritual Te pide Escríbelo Todo lo que tu cabeza Haya pensado Lo vas a hacer Nosotros cogemos Este papel Este ritual De embrujo Es para que Esta persona Se acelere Venga más rápido Y cómo lo vamos a hacer Aparte de nuestra energía A traerlo Con el olor Con el aroma Y en este caso El aroma El olor Pues tiene que ser O de canela en polvo O canela en rama O clavo de olor Esas especies aromáticas Que ya no solo perfuman La vainilla También puede ser usada En vaina Pero es más difícil Encontrar vainilla En vaina Ya por lo general Conseguimos el líquido Y el líquido En este caso Si no nos sirve Para estos trabajos Como les vuelvo a repetir Lo puedes hacer Cualquier día de la semana Yo te aconsejo A partir de las 12 Has visto que no No hay ningún problema No necesitas nada Las velas que ustedes Ven ahí Son protección para mí Porque me meto A hacer cosas Y Si ustedes me siguen Saben que las almas Están por aquí Las almas mías Las almas de otros Porque las almas Están por todos lados Nuestros muertos Nos cuidan Nos protegen Nos guían Entonces quiero que ellos Se dirijan a la luz De una llama Que les da fuerza Y energía En vez de estar conmigo Por eso es que hago esto De tener las velas encendidas Una vez que hemos tocado El papel Nosotros vamos a centrar La rama Que hemos partido De canela La vamos a centrar Y la vamos a doblar En tres golpes Uno Siempre hacia ti O sea Hacia ti Los doblados Que yo le llamo Golpes Hacia ti Tres golpes Y vas a asegurar Vas a firmar Con las uñas Todo este papel Para que se quede Pegado En la rama Como es hueco La canela Es hueca Es una rama hueca Pues vamos a ajustar El papel ahí Para que se quede Pegado Pegado El papel A la rama De canela Una vez que tengas Este trabajo hecho Lo vas a cargar De tu energía Extendiendo tus manos Y sin tocar el papel De ser posible Ni tocar la mesa Es direccionar las manos Hacia la rama De canela Con el papel Y este trabajo Tú lo vas a guardar En tu bolsillo Hombre o mujer En tu bolsillo Si tienes billetera Cartera Monedero Sencillero Bolso Donde tú quieras También Puede ser Bolsillo del pantalón Puede ser Bolsillo del jersey De la cazadora De la chompa De la casaca Donde tú quieras Pero tiene que ir contigo ¿Ok? Siempre contigo Cuando tú te sientas Triste Deprimido Coge tus trabajos Como este Y agárralo firmemente Y acarícialo Porque es como un talismán Es como un amuleto Es esto lo que estamos haciendo El día de hoy Para atraer al ser amado Guárdalo contigo Hasta pronto Gracias Mil gracias Por seguirme Gracias Gracias por hacerse Familia mía Y ya estamos creciendo Con los suscriptores Con los que escriben Con los que saben Donde se escribe Por donde se escribe Que Dios los bendiga A todos Y a todas Y que no olvidarse Que si estás Malito No estás solo Estamos muchos Y muchas contigo Hasta pronto Gracias